Con una gran cabalgata en la que se esperan más de 4.000 ejemplares, se da hoy apertura a la Feria Expo Malocas 2014. Para la realización de esta cabalgata se tuvo en cuenta la petición de los caballistas, pues a partir de mañana se inicia el juzgamiento de caballos en el marco de la Feria Equina. Con esta cabalgata damos apertura a Expo Malocas 2014 para continuar con el escenario de la Feria Nacional Equina. La mejor caballada del país se va a dar cita aquí en Villavicencio, en el Parque de las Malocas, para realizar la Feria Nacional Equina, donde se van a estar juzgando los diferentes ejemplares, en Paso Fino, en Troche y Galope, que van a obtener los mejores reconocimientos que va a tener la Feria Nacional Equina. El lunes y martes se realizará el concurso de jinetes y amazonas, del cual se escogerán a los mejores que asistirán al mundial de este evento en la ciudad de Pereira. Expo Malocas tendrá también los temas académicos. Continuamos con el tema Expo Malocas académicos, donde la presencia de todo el tema de información y conocimiento para el desarrollo y las nuevas tendencias en temas de desarrollo agroindustrial, agroalimentario, que tiene el Departamento del Meta, lo que ofrece Colombia y el mundo, porque la Feria Expo Malocas tiene la presencia del país invitado a Brasil. Vamos a tener una interacción con ellos. Y el viernes va a estar el Ministro de Agricultura con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, haciendo también un conversatorio con el Gobernador de Alán Jara, sobre el tema de desarrollo económico para la construcción de paz. El sábado se hablará de turismo para la paz. En el conversatorio estarán Óscar Liscano y el Gobernador de Alán Jara, abordando el tema de perdón y reconciliación en su condición de víctimas. Tenemos también la presencia del Secretario General de Turismo de la Comunidad Autónoma de Asturias, que va a estar acompañándonos, contándonos cómo la comunidad de Asturias vivió un tema de conflicto. Hoy son una potencia turística para España. En el desarrollo turístico, todo esto también derivado de la presencia que acabamos de tener en el marco de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se realizó en Madrid en enero, donde por primera vez el Departamento de Almeta participó. De lunes a jueves el ingreso a la feria es libre. A partir del viernes y durante este fin de semana deberá pagar 15 mil pesos. Y el próximo fin de semana podrá ingresar comprando el billete de la Lotería de Almeta. ¡Gracias!